Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Cuba sobre ruedas Hoy, hoy vamos hacia la estación de policía, vamos presos acá detrás de la patrulla Pero nada, nada, es broma, es broma Hoy todo lo contrario, hoy vamos a romper la ley, hoy vamos a fugarnos de la cuarentena Hoy vamos rumbo a la playa Vamos a grabar un poco de esta travesía Desgraciadamente no les puedo poner muchos detalles del trayecto Porque está totalmente prohibido ir a la playa Y no podemos descubrir el clave, como se dice aquí en Cuba O sea, el lugar a donde nos estamos escondiendo para poder bañarnos en la playa Mira Mira que loco El patrullero Dios mío, si iba a coger derecha, ¿para qué coger la izquierda? Y no entiendo nada Y todo sin intermitente para allá, sin intermitente para acá Qué locura, qué locura Ya me obligó a taparle los números Y entonces, una vez más, la misma ruta, Villablanca Estamos llegando al taller de EGAT y Pregunta Que ahí me voy a estar reuniendo con Landy y con Julio Que Julio de por sí es portador de buenas noticias El salvador de la cámara de la Giro 4 Que lamentablemente se humedeció y fue una locura y estaba de baja Él es ingeniero en microelectrónica y me salvó la cámara Nada Entonces, todo súper bien, hoy regresa la camarita Y ahora nos vamos al clan aquí de alemanes Mostrando tres modelos de la marca MZ De los cuales ustedes ya han visto en los videos anteriores Esta es la moto de Julio, un TS 250 Y acá la moto de Landy Un MZ 251 Modelo turco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Hola! ¡Viva o viva o viva! ¡Vivió! ¡Much! bueno amigos listos y a la playa entonces amigos llevamos 3 generaciones de mesetas por acá la generación del 90 yo la generación del 80 y el TS la generación del 70 Dios mío que susto, pusieron la verde en el momento que estaba filtriándole al camión esto amigos míos no lo hagan en casa no lo hagan bueno en casa no se puede hacer pero en fin no lo hagan ustedes esto es bien peligroso no lo hagan amigos que vistas hacía tiempo no disfrutábamos de estas vistas de acá de esta zona y es que no he llegado a la playa ya me siento súper feliz y súper contento solamente respirar ese aire que se sienta acá ya da una sensación de libertad de felicidad increíble y yo realmente lo siento de verdad que lo siento en el alma por la policía lo siento en el alma por todas esas personas que apoyan todo el proceso de la cuarentena como se está llevando a cabo en el país pero necesito relajarme amigos míos y por eso entonces hemos coordinado este pequeño viaje así que I'm sorry pero necesito despejar necesito desestresarme y a eso es que vamos a desestresarnos vamos a ver qué tal está el ambiente aquí en esta zona playera de Guanabo esto normalmente con esta temperatura este calor que hay ahora mismo estuviera en tiempos normales plagado de personas y más hoy domingo disfrutando de la playa pero como ven en cambio esto está bastante desolado y es que por supuesto a la playa no se puede venir el que venga siempre corre riesgo de que lo atrapen y le pongan una multa de 2.000 pesos y realmente amigos míos nadie está para eso vean la playa ahí mismo súper súper vacía esta es la zona aquí de Icuarena una zona famosa porque aquí es posiblemente donde más público se aglomera y como ven súper súper vacía y lo que más me sorprende es que parece que es a conciencia de las personas porque no veo mucha presencia policial acá realmente mucha ni poca no he visto presencia policial al menos en estas cabezas bueno ya estamos entrando ya a la zona aquí donde está el clave vean que ya estamos ya como cogiendo aquí caminito intrincado caminito onda campo y con baches y esto amigos míos no es nada todavía falta y se pone aún mejor como ven ya se acaba el asfalto y comienza el offroad y aún se pone mejor ahí adelante que es tierra como de piedra suelta así que se pone más contentón y para cerrar por supuesto arena no 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 que locura, no se controla la moto, vean esto sirve 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios mío qué locura! ¡Gracias! 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 Bueno amigos, como pilotos experimentados en la arena, les comento que lo principal es No perder tracción No perder tracción, no pararse, no perder la inercia Voy a tener que buscar una manera de aprender un poco de motogross o algo Porque realmente me encantó eso, me encantó sentir Esa arena que se siente manejando sobre la arena Me gustó, me gustó de verdad Super, super bien Nada, vamos a estar cerrando el video ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!